¡Suscríbete al canal! Año con año se lleva a cabo el torneo surf denominado Revolcadero Histórico, en donde no solo se compite sino se convive, denominado así porque se realiza en la playa Revolcadero donde ha sido cuna de surfers como lo son José Manuel Yuko Trujillo, Ricardo Frijol Díaz, Aurelio Yelle Palma, Julio César La Pulga Lorenzo, entre otros. El torneo Revolcadero Histórico nace ante la necesidad de promover este deporte, ya que en nuestro país no se realizan continuamente este tipo de competencias en donde la principal finalidad es promover esta disciplina entre niños y jóvenes. Mientras yo grababa a los surfistas, Miguel no dejó pasar la oportunidad y aprovechó el tiempo buscando a las mejores chicas en bikini para el deleite de todos los caballeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!